Se los sabe rabia y al que a ustedes no sabéis No pero no está humo charlatán A-A-A-A-A-A-C-E lo diablos ¡Tgo! ¡A-A-A-A-A-A-A! ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del nombre tienes? ¡A-A-A-A-A-A-A! ...y no vuelvas a hablar Te estás escuchando pero tú no te vas a subir ¡A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! ¡A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! ¡Ey! 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 ¡Ay, quiero hablar!